Esto es una aplicación que desarrollamos y está pensada principalmente para aquellos que dan un servicio de Wi-Fi gratuito. Llámese un hotel, un restaurante, un centro de convenciones. Tiene varios módulos, pero el módulo principal sirve para poder armarse de una base de datos de los clientes que se conectaron al Wi-Fi. Pidiéndole datos que son personalizados por el mismo prestador del servicio. Entre ellos el correo electrónico. Eso te permite armar de una base de datos para después contactar a ese cliente. Ya sea en un restaurante, por ejemplo, para la oferta de una promoción o una encuesta. En el caso de un centro de convenciones es lo mismo, contactarse con quienes fueron los que acudieron al evento. Por otro lado, tiene una función también que puede controlar el ancho de banda de los usuarios que se conectan. Hoy, en general, los que prestan servicios gratuitos no tienen mucho control sobre los usuarios. Sobre cuántos usuarios tienen y cuánto tráfico le están usando del ancho de banda que ellos tienen contratado. Entonces, de golpe se ven en una prestación de un servicio que es de pobre calidad. Por la cantidad de usuarios conectados que tienen y por el ancho de banda que los usa cada uno. Esto permite también limitar ese ancho de banda de una manera sencilla para el usuario. Porque hasta ahora hay muchas aplicaciones que son por ahí para gente más experta o especializada en el tema. Esto lo que hace es simplifica y ataca determinados puntos críticos, digamos. Que le permite a un usuario de computadora normal poder operarlo. No da un servicio de Wi-Fi, sino que es una aplicación que se instala en el servicio de Wi-Fi que ya tiene contratado ese prestado, el que da el servicio. Gracias.